¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Si mami, ya voy a dejar de gritar cuando termine de grabar Mamá, ¿qué? Ya, ahí voy, ahorita voy Nada más deja que yo termine de grabar y ya mami Ya amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog Pues en esta ocasión vamos a hacer un video que se llama Meter comida al cine Y pues obviamente estuvimos como que pensando De que forma vamos a meter comida al cine Y pusimos una regla muy importante Porque hemos visto que si, a huevo Todas las personas que hacen el reto de meter comida al cine Agarran una mochilita y ahora si meten toda su comida Pero nosotros no Vamos a agarrar entre Fausto y yo Nuestras chamarras, nuestros suéteres Y diferentes aparatos en donde vamos a guardar la comida Para meterla al cine Así que no les platico más Mejor quédense con esto porque está buenísimo No se despeguen Y bueno amigos, aquí tenemos todo lo necesario Para meter la comida al cine Y bueno, Fausto por favor explícanos cada una de las cosas Que nos encontramos aquí en la mesa En primer lugar tenemos una bolsa Que comprarías en algún lugar de la plaza Y en una caja de zapatos Obviamente vasillas donde vamos a meter todas las cosas aquí adentro En segundo plano tenemos algo más común Para las personas del cine, una caja de cine En el cual vamos a introducir las cosas Y vaciaremos con palomitas hechas en casa O compradas en algún otro lugar Aquí tenemos dos gorras Aquí es donde vamos a meter los dulces que vamos a meter al cine Entonces los vamos a guardar aquí arriba Y cada quien se va a poner una gorra Y vamos a ingresar al cine Y por último, las dos chamarras Esta es mi chamarra Y esta es la chamarra de Fausto Ahora sí, ya con todo nuestro equipamiento listo Vamos a trasladarnos al Oxxo Que es donde vamos a adquirir todas nuestras cosas Pues aquí tenemos una lista de todo lo que vamos a comprar Nachos, dogos, pizza food Dos checos Que son checos Palomitas Escuincles Que no sabíamos cómo se escriben Escuincles Y unas amaritas Así que Vamos a comprarlo Fausto, ¿qué haces haciendo? Estoy jugueteando la salchicha ¿Estás jugueteando la salchicha? Jugueteando la salchicha Fausto es muy ahorrativo Si compras dos dogos Te regalan Bueno, te sale más barata la coca Entonces esa coca se vuelve al refri Ahora sí Aquí tenemos los nachitos, amigos Así que vengan Vengan por acá Vengan por aquí Vamos a preparar los nachitos Bueno, más que prepararlos Vamos a dejarlos así Para que no se vayan a chorrear Delicia, los dioses Ay, pelagate caliente Ok, amigos Miren, casi casi ya tenemos listo Más que un combo cuates Tenemos nuestras palomitas Que no mames Fautó ¿Qué pedo? Preparanlas, cabrón Tenemos el queso Aquí el refresco Perritos La pizza Los crinkes Y los nachos Ah, y los desabritos Ahora sí, amigos Vamos a apagar Vamos a apagar todo esto Para ver cuánto es Y cuánto nos vamos a ahorrar En el cine ¿Cuál es la probabilidad De que me des un besito En el cachete? Una Ay, sin contar Gracias A ver, Fausto Por favor Muéstrenos cuánto queso agarraste No mames, güey A ver cómo chingados le hacen Para meterlo, eh Ay, ya verán Ya verán Ahora sí Vámonos al cine Pero antes Vamos a escolar Todo lo que compramos Amigos Estamos pensando seriamente A qué cine ir Si Cinépolis O Cinemex Porque Les recuerdo Que la caja Que teníamos en la casa Donde íbamos a meter Las palomitas Es de Cinemex Entonces posiblemente Nos descubran Pero pues es cosa Que nos vale madres Entonces vamos a ir A Cinépolis ¡Quítate idiota! Amigos Ya llegamos al cine Lo tenemos aquí atrás Y ahora Toca escolar Todo lo que compramos En la chamarra En las gorras En la cajita de palomitas Estamos vaciando los nachos Y también El queso para nachos Aquí Para que la tostada No quede suave Mira Para que Las palomitas Que encontramos Ok Esto es para hacer Tinta amigos Para que Para que no nos torzamos Ahí están las palomitas Todas Échale todas ¿Qué? Es todo Se nos sube Se nota No, no se nota Ahí está Listo Lo primero que vamos a hacer Amigos Es agarrar Y meter Nuestros respectivos Perritos Aquí Nuestros perritos Y obviamente Nuestra pizza Y con esto Boom Más que sencillo Más que fácil Más que bien pensado Agarramos Lo metemos En nuestra bolsita Que los escuincles Lo voy a poner acá arriba Aquí La coca La voy a meter aquí Oigan amigos Pero la verdad En este momento Vamos a cambiar A mi iPhone Porque No nos dejan pasar la cámara Y además Nos vamos a ver muy torcidos Así que Cambiamos de Cámara profesional A iPhone Bueno amigos Primero vamos a comprar Los boletos Para ingresar al cine Vamos a ver Que función Es la más cercana Y ya Aquí vamos Mis pequeños Muchachos Pequeños muchachos Locos Espero que Que todo salga bien Vamos a ingresar Aquí tengo La estería Aquí va Que se vea Al cine Andale Eso Eso Ya entramos al cine Amigos ¿Qué zapocha? ¿Ah? ¿Son mis zapatos amigos? ¿Son mis zapatos? Creo que lo hemos logrado Hemos logrado El reto De metiendo pulmiga Al cine Lo logramos amigos Vimos La Casa de Ma Una buena película Que después les cuento La reseña Pero Está buenísima Pinche vieja loca Bueno amigos Creo que ya salimos De la De la función De la Casa de Ma Eh ¿Te gusta el reto? Ahora si Vamos a Dar Pues el gran cierre Este gran video Que fue Metiendo comida Al cine Y sin dejar Restitos De lo que hicimos Miren Aquí está todo Nos la pelaron Putos Ya salimos del cine Cumplimos el reto De meter comida Al cine Y lo más importante Es que no dejamos Ni un solo rastro De lo que hicimos Porque todos Lo metimos A la caja de zapatos Así que si ustedes Quieren meter comida Al cine Lo único que tienen que hacer Es Meter una caja de zapatos Y ya wey Al final Pues te llevas tu Al final te llevas tu Tu basura wey Porque pues igual No está chido Que metas pura mamada Y después Pues lo dejes Tirado ahí De hecho ahí está Toda la basura La vamos a tener en el bote En su respectivo lugar Y si van a hacer Tonterías Háganlas Con inteligencia Recuerden yo soy su amigo El Chino Espero que les haya encantado Este video Que lo hicimos con mucha Mucha dedicación Para todos ustedes De verdad gracias Por ver los videos Síganme en todas Mis redes sociales Como El Chino Fernández Y también en la otra cuenta Que es Arroba El Chino Fernández Que me sigan Porque ahí subimos De Tocho Morocho Coméntenme Aquí abajito Si les gustó Y que otro video Quieren que yo haga Y por supuesto Lo voy a hacer Muchas gracias Por vernos Chamacos Les mando un besote Y Faustini Gracias bro Nos vemos Hasta la próxima Adiós perros